Fernando, gracias por recibirnos en este Centro Crecer San Marcos. Osvaldo, nuestro director de Desarrollo Social. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por recibirnos el día de hoy aquí en este Centro Crecer de San Marcos. Y bueno, pues estamos aquí gracias al programa Crecer con Valores. Crecer con Valores, un programa en donde nosotros acudimos varios días a la semana para ver programas de televisión. Y si ustedes cumplen el 80% de las asistencias, hacen acreedores a un apoyo de canasta básica. Y si bien la canasta básica es muy importante, lo que hemos comentado con el gobernador Martín, lo más importante es lo que ustedes se llevan a casa, pero aquí en su cabecita. Porque en estos programas nosotros aprendemos temas de valores, de cómo cuidar a nuestra familia, de cómo educar a nuestros hijos, de cómo prevenir la violencia intrafamiliar, de cómo evitar que nuestros niños se nos vayan de las manos y luego caigan en temas de drogadicción. Y algunos temas, por ejemplo, uno de los temas es cómo cuidarnos de herramientas muy valiosas y muy importantes como lo es el Internet. Pero en el Internet nosotros podemos encontrar muchísimas cosas, recetas de cocina, cantantes que nos gustan mucho ver sus videos, pero también mal utilizado puede convertirse en una herramienta muy peligrosa. Porque en el Internet también se ven muchas cosas que no son apropiadas para nuestros pequeñitos. Así que tengan mucho cuidado cuando soltamos el celular al niño para que se entretenga y no nos delata, pues aguas porque pueden estar viendo cosas muy peligrosas que no es conveniente para niños de su edad. Así que estemos muy al pendiente de que una herramienta que es tan valiosa como el Internet no se convierta en algo negativo. Pues este es uno de los temas que luego vemos en Crecer con Valores, así que bueno, eso es lo más importante. Y que no se lo queden, que lo compartan luego en la sobremesa con el tío, con el sobrino, con el abuelito, con los hermanos, para que ellos también conozcan de la información que ustedes tienen en el programa de Crecer con Valores. Así que muchas gracias por acompañarnos y un fuerte paso para todos ustedes. Muchas gracias.